Lo que te voy a presentar no es una teoría conspirativa, es una realidad. Vivimos en un sistema que requiere dinero, nacer tiene un precio, vivir y morir cuesta dinero, es indispensable como medio de intercambio. Ahora te voy a explicar que todas las personas que alguna vez hayamos utilizado el dinero, hemos sido estafados de cierta manera, hemos sido víctimas y no nos hemos dado cuenta. Soy Raúl Torres. Bienvenido a Sabiduría Prohibida. El dinero, para las personas normales, nos lleva trabajo y tiempo conseguirlo, generalmente ofrecemos un producto o servicio a cambio de él, para algunos esto es muy difícil y muy agotador. Pero hay quienes no luchan por obtenerlo, lo inventan literalmente de la nada cuando quieren, hay quienes tienen control sobre el sistema financiero y bancario del mundo. Mientras tú trabajas, el banco, con el permiso de los gobiernos, lo inventa o lo imprime. Actualmente, menos de 5% del dinero existente en el planeta está en forma de billetes y monedas, el 95% restante es un impulso digital, en realidad no existe, no es tangible. Es solo un registro dentro de un sistema bancario que es un programa de computadora a nivel mundial que está en todos lados y en el cual se basa todo el sistema financiero, todo es parte de un solo sistema bancario global. Los bancos tienen el control de este sistema computarizado, por lo tanto pueden hacer lo que quieran con él, mientras tengan el permiso y la complicidad de los gobiernos. Por ejemplo, cuando pides un crédito o préstamo al banco, no te da billetes ni abre la bóveda del dinero, no lo hace porque no tiene ese dinero y no es necesario que lo tenga. Todo lo que el banco necesita es acceder al programa de computadora, teclear la cantidad de dinero que supuestamente te prestará y luego apretar la tecla Enter. En ese momento, en el sistema bancario, se ha creado esa cantidad de dinero, como por arte de magia aparece en tu cuenta y está disponible para su uso, lo importante aquí es que el banco nunca tuvo ese dinero, no trabajó ni se esforzó por ganárselo como nosotros, lo inventó en un instante dentro de un programa de computadora y por si fuera poco, te cobra intereses por un dinero que no tenía ni existía y podrías perder tus bienes, te podrían embargar si no les pagas lo que nunca tuvieron. En este programa de computadora, el dinero es un impulso electrónico, información guardada en ese programa. No es diferente escribir tu nombre y una cantidad que te corresponde en una hoja de cálculo en tu computadora personal y hacer creer a todos que ese dinero existe de verdad con el fin de que todo mundo lo acepte como válido y verdadero. Un billete de 100 dólares, en realidad no tiene más valor que un billete de un dólar, tienen el mismo valor intrínseco, el valor del papel y la tinta con el que están hechos, ese es su verdadero valor. Pero la sociedad en general confía en que al usar el billete de 100 dólares, la persona que lo recibe lo aceptará y dará a cambio un producto o servicio con un valor de 100 dólares. Esta nueva persona lo acepta porque también confía que las demás personas, a donde vaya, le aceptarán ese billete con un valor equivalente a 100 dólares. Entonces lo que le da el valor al dinero no es el verdadero valor del dinero, sino la confianza y la fe que la gente deposita en él. Un billete de 100 dólares no es más que un papel impreso con el número 100, pero si todos creen que ese billete vale 100 dólares, eso hace que el billete valga 100 dólares y no sólo el valor del papel y de la tinta con el que está hecho. También existe el mito de que el dinero tiene un respaldo en oro, pero no es así. Todo comenzó hace muchos años, en las épocas donde había trueque entre personas y a alguien se le ocurrió acuñar las primeras monedas de oro que estandarizaron un valor y eran más fáciles de intercambiar. Con el tiempo, los primeros bancos surgieron con la función de guardar el oro, una bóveda, a cambio, los banqueros daban un recibo que decía cuánta cantidad de oro tenías depositada en el banco, esto fue el inicio de los billetes, los cuales se podían intercambiar por oro en cualquier momento. Las personas comenzaron a usar estos recibos para comerciar, pues era mucho más fácil y práctico que usar monedas de oro. Y aquí la primera estafa del sistema, los banqueros se dieron cuenta que nadie reclamaba o sacaba su oro de las bodegas de los bancos, por lo que los banqueros empezaron a hacer préstamos con el oro que sus clientes tenían guardado y a cobrar intereses por ese oro que no era de ellos. Y después, el uso de los primeros billetes se popularizó tanto que los banqueros ya no prestaban oro, sino que inventaban nuevos recibos, nuevos billetes, los cuales prestaban y luego cobraban intereses. Así pasó por mucho tiempo hasta que la gente se dio cuenta de la estafa, el gobierno castigó a los banqueros y los obligó a pagar a sus clientes una parte de las ganancias que generaron con dinero que no era suyo, es por esto que el banco te paga intereses irrisorios si tienes depositado tu dinero con ellos. Y esto generó la creencia popular actual de que el banco solo presta el dinero que tiene depositado de otros clientes. A pesar de esta primera estafa, los billetes tenían valor, pues eran un comprobante de que una cantidad de oro existía en un banco, eran un recibo intercambiable por oro, tenían un respaldo en oro, lo que hacía que ese papel tuviera el valor que decía tener. La cantidad máxima de dinero existente en el sistema estaba determinada por la cantidad de oro o plata que pudiera existir. Todo esto es parte del patrón oro, y aunque siempre estuvo algo manoseado a lo largo de la historia, funcionaba, pero comenzó a sufrir desde la primera guerra mundial ya que varios países se vieron obligados a financiarse como podían, hasta que en 1971 las cosas cambiaron radicalmente. Estados Unidos estaba en un conflicto bélico contra Vietnam, el cual fue mucho más largo y costoso de lo esperado. Los narcotraficantes y el vandalismo en el país estaba por las nubes, además de que los hippies estaban en rebelión contra el gobierno. Todo esto hizo que la economía de Estados Unidos colapsara y el presidente Nixon pidió secretamente a los bancos que imprimieran dinero de la nada para financiar todos los gastos del conflicto y comenzó a pagar a otros países con este dinero inventado. En esas épocas, el orden mundial todavía tenía el patrón oro, lo cual obligaba a los países a tener en reserva la misma cantidad de oro existente en billetes y monedas. Los países acreedores de Estados Unidos comenzaron a sospechar, pues ante tal crisis económica, los Estados Unidos seguían pagando sus deudas. Así pasaron unos años hasta que en 1971 se hizo muy obvio lo que estaba pasando y el Banco Mundial decidió hacer una auditoría a los Estados Unidos, además de que los acreedores comenzaron a rechazar pagos hechos en dólares y a exigir pagos en oro. Antes de la auditoría, el presidente declaró a la opinión pública que debía asegurar la estabilidad del dólar ya que estaba siendo atacada por especuladores internacionales. En realidad, esa inestabilidad fue provocada por él mismo y los especuladores no eran más que sus acreedores que exigían sus pagos con oro. Sin embargo, Estados Unidos seguía siendo el papá de los pollitos y decidió desaparecer el patrón oro para liberarse de sus deudas en oro e instauró el patrón cambio dólar, también conocido como sistema Bretton Woods. Supuestamente, esto era una medida temporal, una medida que lleva más de 50 años. Desde entonces, el dinero se puede hacer casi a placer por los que manejan el sistema, además de que los países se vieron obligados a tener sus reservas federales en dólares, los cuales no tienen respaldo de valor alguno, es puro aire. Con los avances tecnológicos y la invención de las computadoras, se fue haciendo más fácil y barato para los bancos y gobiernos generar dinero de la nada, generando siempre mucha inflación, que no es otra cosa que los bancos inventando dinero de la nada, lo cual le quita valor al dinero que tú tienes. Y así es como se genera el dinero actualmente, alguien decidió que unos papeles o unos impulsos electrónicos debían valer cierta cantidad, y la gente que no sabe de economía simplemente siguió teniendo la confianza en el dinero que siempre tuvo. Una vez vi un pequeño documental sobre la fabricación de los billetes y monedas en Estados Unidos, casi al final hay una escena con una gran pila de billetes listos para ser circulados, y el comentarista afirma que esos billetes no tienen valor todavía, y es hasta que dejan la imprenta que adquieren su valor, y aunque yo era muy joven, eso me dejó desconcertado. Como si hubiera una línea imaginaria fuera de la imprenta, si los billetes no la cruzan, no tienen valor, si la cruzan, tienen valor. O tal vez haya una especie de campo de energía dentro de la imprenta que le quita el valor a los billetes. Como hemos visto, de todos modos casi no tienen valor intrínseco, qué ridículo todo esto. Esto quiere decir que el dinero vale lo que dicen que vale aunque no valga, además de que vale cuando o donde nos dicen que vale, y que quien sea el dueño del sistema computarizado bancario y financiero, controla todo. Y tengo otra sorpresa, la Reserva Federal, el banco central de los Estados Unidos, el ente que controla el sistema bancario, no es federal, es un negocio familiar, tiene dueños particulares y se puede encontrar en las páginas amarillas de los Estados Unidos. El nombre, Reserva Federal, es solo el nombre comercial de la empresa. Se dice que la lista Forbes de las personas más ricas del mundo, es solo la lista pública de los más ricos de un segundo nivel, una lista B. La lista de primer nivel, la lista A, no es de carácter público, pero si investigas un poco, encontrarás unas cuantas familias prácticamente dueñas del mundo, del sistema, de la industria alimentaria, de la farmacéutica, del entretenimiento y de todas las demás, además de que son dueños de las instituciones que regulan la educación a nivel mundial y que no te enseñan nada de esto. En un mundo donde hay pobreza y tanta gente luchando incansablemente por dinero, nadie nos enseña sobre el dinero. En un nivel de pobreza extrema, el dinero es de suma importancia, sin él, no comes, no vives, en este nivel es importante que busques la manera de cubrir tus necesidades básicas. A partir de ahí, no es tan importante como crees, a partir de ahí lo que importa es el interior del ser. El dinero no da la felicidad pero te han hecho creer que sí, nos han hecho creer que con fama, fortuna, éxito, seremos felices, nos han enseñado a postergar la felicidad, pero eso es para que vayas detrás de la zanahoria que se inventan de la nada, para mantenerte distraído y atrapado. Entiendo que es muy fácil creer que el dinero te dará la felicidad cuando luchas por pagar tus cuentas, cuando no te alcanza, pues todos tus problemas rondan el dinero, pero créeme, una vez que sales de ahí, el vacío interno sigue presente. Por ejemplo, Jim Carrey llegó a la confusión absoluta, la decepción absoluta, la realización absoluta de todos sus sueños, estando allí con todo lo que cualquiera hubiera soñado tener y siendo infeliz. Jim siempre ha dicho que desea que todas las personas puedan alcanzar todos sus sueños, y fama, y fortuna, para que puedan ver que no es ahí donde encontrarán su sentido de completud. Bárbara Mori declaró que cuando más fama y dinero tenía, llegaba a su camerino, se veía al espejo y lloraba, sentía un gran vacío interno. J Balvin tiene dos relojes de 6.9 millones de dólares cada uno, debería ser feliz según lo que nos han enseñado, pero está deprimido. Y así podría seguir con una lista interminable de personas que llegaron a tener lo que se supone les dará la felicidad. Estas personas se dieron cuenta que no es así, que la respuesta está en el interior y no en el exterior, que somos la felicidad, que eres la luz, nuestro trabajo es darnos cuenta de ello y aceptarlo, para que ya nada ni nadie nos quite nuestro poder. Ya que sabemos cómo funciona el sistema del dinero, no se trata de enojarnos con el sistema, sino de usarlo a nuestro favor para que no nos posea, para que el juego deje de jugarnos, y comenzar nosotros a jugar el juego. Una vez que sales de pobreza extrema, que tienes para pagar comida, techo, vestido y algunas comodidades, ya la hiciste, a partir de ahí todas las posesiones materiales son casi lo mismo, más grande o más caro, pero a tu ser interior le importarán lo mismo. Cuando ya tienes dinero para pagar tus necesidades básicas, es momento de ir al interior, de ser feliz, trabajarte, sanarte y sentirte pleno y completo, todo esto como una actividad extra sin dejar de lado tu trabajo o la manera en que te ganas el dinero. Y cuando hayas trabajado tu interior, ya puedes salir a comerte el mundo si quieres, cuando te sientas pleno y completo, ve a jugar el juego del dinero, trabaja, realiza tus planes, haz acciones y lo necesario para atraer más dinero, para manifestarlo, pero sabiendo su verdadero valor, sabiendo quién eres en tu interior y la verdadera razón de tu esfuerzo, y poniendo justa importancia y valor al dinero, sabiendo que es un juego y que ahora tú juegas el juego y tienes el control en tus manos. Manifiesta el estado de abundancia exterior, el cual incluye el dinero que ya no es el objetivo, sino una consecuencia, una manifestación externa e inevitable de lo que eres en el interior. Manifiesta el estado de abundancia exterior, la vida que ya no es el objetivo,